Empresa pública municipal de lotes con servicios Los proyectos de Viven Loja y por ende del municipio de Loja se enfocan a entregar soluciones habitacionales a nivel de lotes con servicios los cuales contribuirán a solucionar el déficit habitacional existente logrando un ordenamiento territorial integral que garantice un espacio digno para las familias lojanas El proyecto Ciudadela La Cascarilla está ubicado dentro del área urbana al occidente de la ciudad en la parroquia Sucre, sector Chontacruz entre la vía lateral de paso y la avenida Eugenio Espejo cuenta con un área de 144.314 metros cuadrados Viven Loja tiene previsto entregar 670 lotes urbanizados con todos los servicios básicos El nuevo proyecto propuesto por la empresa Viven Loja se encuentra ubicado dentro del área urbana al occidente de la ciudad en la parroquia Sucre, sector Memphis Alto, junto a Ciudad Victoria Cuenta con un área de 140.032 metros cuadrados Con este proyecto se pretende beneficiar a 800 familias En el caso de ambos proyectos, se contará con los siguientes servicios básicos Calles asfaltadas, aceras, bordillos, redes eléctricas y telefónicas soterradas Alcantarillado sanitario y pluvial Áreas deportivas, arborización Transporte público y recolección de basura Además, contará con ciclovía, áreas verdes, áreas de descanso Viven Loja aspira a entregar estos proyectos con obras terminadas tanto en la ciudadela La Cascarilla como en el proyecto Lotes con Servicios en 24 meses a partir de su inicio Vive rodeado de un paisaje natural Lejos del ruido y contaminación en armonía con tu familia